Ya estamos rumbo al Estadio Máutico de París 20-24. Vamos a verle a Alejandro Alonso y a Javier. Y a Javier y Fran en su lucha por una medalla. Ya estamos listos para informar que este virus aquí se va a definir la medalla de remo. Tanto masculino como femenino en la categoría 2000 metros donde está participando el remo paraguayo con Javier y Fran y Alejandra Alonso. Como López News, Special Report. Ya estoy en posición aquí en la línea de llegada en el finish line. Esta es la zona de los broadcasters, de los radioteledifusores más conocidos como broadcasters. Que son los canales que tienen los derechos de televisión para sus efectivos países. Canal 9, el sistema de selección de televisión. Y Canal 9, noticias. Con Luma López News, Special Report. Vamos a estar con los protagonistas del remo del Paraguay que están buscando un lugar en la historia. Aquí estamos compartiendo con colegas de todo el mundo. En la zona de Electronic News Gathering, ENG Position. Se llama en inglés. Y bueno, estamos listos ya para la primera carrera del remo paraguayo con Alejandra Alonso. En Skulls, Inglis, Damas. Vamos Ale. Ale, un placer para mí poder estar acá contigo acompañándote en este esfuerzo realmente que estás haciendo por el deporte del Paraguay. Eso es parte del Team Paraguay Olímpico. Y bueno, estamos en la final, semifinal. Le explica un poco a la gente. Fue un poco complicado para mucha gente entender cómo es el sistema clasificatorio y en qué instancias vas a llegar. Bueno, en remo nosotros competimos casi los siete días de seguido. Ahora mismo terminé lo que es el cuarto de final. No pude pasar a lo que es la semifinal AB. Que es para poder seguir en competencia por medallas. O estar en los primeros doce puestos. Quedé para la semifinal CD. Mañana estaré corriendo lo que es la semifinal CD. Que es para buscar los puestos del 13 al 24. Claro, serían 12 más 12. Sería más o menos eso. Del 13 al 24. Así mismo. Y bueno, el objetivo es quedar lo más arriba posible. Y buscar la semifinal C. En este caso, la final C. Y haciendo un balance, ¿te sentís realmente satisfecha con lo realizado o pensás que podría haber dado más? Y me siento satisfecha. O sea, yo creo que algunas veces el resultado es... Es lo que vale, ¿no? No, o sea, algunas veces el resultado no... O sea, mientras el esfuerzo se haya dado todo... También. Eso es lo que cuenta. Algunas veces, por más que se haya dado todo, no se alcanza. Pero creo que el haber intentado... Hiciste un gran esfuerzo. No me vayas a llorar a mí como me hizo llorar también Gabriela Narváez. Así que, fuerza, hazle realmente que más podés agregar esta emoción que tenés. Es la emoción de todo un país. Sí, o sea, creo que es algo que el deporte siempre te enseña. De que siempre hay que dar lo mejor de uno. Y bueno, algunas veces no se alcanza la medalla o mismo el resultado. Pero irse satisfecho con lo que uno hizo y pelear desde el cero hasta los dos mil es lo que realmente cuenta. Esas lágrimas no son de tristeza, son de alegría más que nada. Hasta yo estoy realmente sollozando contigo como lo hago con todo lo que ponen todo de sí para que el Paraguay con su deporte. Mirá cómo estoy hablando, igual que vos. Porque me transmitís realmente mucha energía y ya van a llegar los buenos momentos. Así que alguien con quien quieras realmente dedicarle este esfuerzo, gente que siempre te apoya. Bueno, la cámara de Canal 9 de Noticias, el sistema social de televisión, dirigite a la gente que realmente te apoyó. Este es un deporte muy caro, como me estaba diciendo. Tener el barco y hacer todo esto realmente es un esfuerzo muy grande. Sí, la verdad es que le quiero dedicar más que nada a mi familia, que me viene bancando desde el Vamos. Mismo lo que son mis compañeros, mis compañeros que están madrugando, a toda la gente que está madrugando para poder seguir mis regatas. Y en serio, muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias Ale. Bueno, seguimos entonces todavía en competencia. Vas a seguir remando acá, las instalaciones son geniales, ¿no? Sí, así mismo. Muchísimas gracias y sí, vamos a seguir dando todo y llevando la bandera para Guayarrega. Ahí volvió la sonrisa en el alma de Alejandra, que hizo un campañón también en Pulmason. Así que hiciste un gran esfuerzo, hiciste muy bien las cosas. Lástima el resultado, pero en el deporte se gana, se pierde y siempre hay revancha. Así que, si tú conté, no electuamos a mí. Gracias, gracias, gracias. Así hablamos con Alejandra Alonso aquí desde el Autic. Bueno Ale, realmente hiciste todo lo que hay que hacer. Trabajaste, te esforzaste, te preparaste con tres veces. Me hiciste muchas ilusiones al haber ganado dos medallas de oro en los torneos previos. Así que, nada más que volver a agradecerte porque hiciste virar a todo un país con un deporte realmente que en Paraguay podría ser un suceso porque tenemos muchos ríos, arroyos y lugares donde meterle al remo. Así mismo, muchísimas gracias, en serio. Bueno, así hablamos entonces con Ale Alonso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!